saludo mis amigos de su canal favorito sean todos bienvenidos a dominguez tv show el canal más variado de youtube no se olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que cuando subamos los vídeos sean los primeros en enterarse señor le traemos una noticia del ámbito político se trata del recorrido que está haciendo el doctor leonel fernández por todo el país hoy le tocó a monteplata señores el doctor leonel fernández fue recibido con júbilo algarabía en la provincia de monteplata porque el mismo anda visitando los candidatos a las elecciones municipales en cada distrito en cada municipio y por ende en el municipio cabecera para así darle fortaleza a cada candidato que va a terciar en la selección el 18 de febrero entonces ahí le vamos a poner unas imágenes para que ustedes vean cómo fue recibido el doctor leonel fernández en la provincia de monteplata donde fue ovacionado por dondequiera que pasaba y a la vez tanto la gente los admiradores como ya los miembros de la fuerza del pueblo decían que están listo para cuando lleguen los votos en mayo darle un respaldo contundente a doctor leonel fernández y sacar a la gente del prm que lo que han hecho es un mal gobierno y han destruido la calidad de vida de los dominicanos señores como ustedes pueden ir viendo las fotos ahí para que usted tenga una idea más o menos qué fue lo que sucedió en monteplata ayer monteplata prácticamente se tiñó de verde con los candidatos del partido la fuerza del pueblo y con la presencia del doctor leonel fernández que ustedes pueden ver ahí cómo está la gente ovacionando a doctor leonel fernández mostrándole su cariño su apoyo también a cada candidato de la provincia de monteplata de los distintos distritos municipales municipios y por ende el municipio cabecera y ahora mismo no hay duda de que la pelea entre los dos partidos principales son la de la fuerza del pueblo y el partido revolucionario moderno pero particularmente la provincia de monteplata yo me atrevo a decir que la fuerza del pueblo está por encima del prm y por mucho así quedó demostrado con la visita que hiciera el doctor leonel fernández señores un mar humano como se dice ayer monteplata se tiñó de verde con la visita del doctor fernández como ustedes van viendo en las imágenes ahí no cabía ni la menor menor duda de que los candidatos de la fuerza del pueblo pues barrerán en las elecciones municipales del 18 de febrero y eso les servirá de plataforma para que el doctor leonel fernández gane de una manera fácil ya en las elecciones de mayo y como se ve ahí en la acogida me atrevo a decir que leonel se atreve a dar un susto en la primera vuelta señores porque no es porque lo estemos diciendo y ustedes también las imágenes como van ahí de qué fue lo que realmente pasó en la provincia de monteplata y así mismo está está todo el país por ejemplo hoy el doctor fernández va a la cota nordeste samaná en agua y termina en puerto plata el domingo sea algo apoteósico lo que está sucediendo con los leones